¡Guitarra, guitarra mía! Por los caminos del viento Vuelan en tus ceremonias Coraje, amor y lamento Las acriollas de antaño A tu conjuro pelearon Mi chino lento tu canto Sus ondas pupilas de pena llorando ¡Guitarra, guitarra cniola! Dile que es mío ese llanto Azules noches pamperas Donde calme sus enojos Hay dos estrellas que mueren Cuando se duerman sus ojos ¡Guitarra de mis amores! Con tu penacho sonoro Vas remolcando mis ansias Por rutas marchitas Empolvan dolores Guitarra noble y florida Canta si ella me olvida Canta si ella me olvida En las luces de la noche Y en las luces de la noche Son las que tienen fargancias de un tiempo gaucho olvidado. Cuando se eleva tu canto, ¿cómo se aclara la vida? Y a veces tienen tus cuerdas caricias de dulces, prendas renegridas. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra.